Música Yo siempre traté de no hacer una diferencia entre lo que se considera música comercial o más mainstream que llega a más gente en definitiva con lo que llaman la música independiente porque realmente yo siempre hice canciones para la gente me siento un compositor más popular no tengo en el sentido eso faltaba, sería un elitista si dijese, solo quiero que este tipo de gente escuche mi música mi música es para este nicho de mercado sería absurdo, sería un asco pero creo que en un momento dado sí que está demasiado mal visto el tema multinacional y demasiado bien visto todo lo que era independiente hasta el punto que lo independiente se convierte en una marca que se empieza a usar como símbolo de autenticidad pero bueno las diferencias no son tantas yo creo que a veces lo que me pasaba mucho cuando me preguntaban cuando estuve en EMI es que la gente se pensaba que llegabas ahí que eras como de repente pues eso rollo producto que te cambiaban la estética el estilo te decían lo que tenías que hacer totalmente falso obviamente el camino de una discográfica pequeña o de la autoedición es más lento pero también es más seguro la relación que estableces con la gente que te conoce en una sala pequeña y que te descubre digamos esas relaciones permanecen y duran más tiempo y luego no quiere decir que haya primeros discos de grupos multinacionales que no sean la hostia que sean musicalmente increíbles pero es un poco irreal ese salto o sea sacar un primer disco y a lo mejor ya tener un millón de fans tiene algo así forzado que bueno que yo creo que ni siquiera es sano para el artista un tipo que de repente está en su casa y no tiene un pavo para hacer nada de repente a los tres meses está ganando un montón de pasta todo el mundo le quiere por la calle le quiere pedir un autógrafo o algo no sé qué es un cambio de vida tan radical hacia algo tan insano además que realmente no creo que te aporte mucho que yo no sé si lo recomendaría a mí pasaba que sentía que Deluxe era realmente un seudónimo con el que ya no me identificaba había algo ahí que ya lo veía hasta un poco banal no sé como un poco tonto hasta la palabra no me gustaba era algo que me cuesta explicar pero realmente sentía que tenía que desaparecer yo no creo que por ejemplo que Atlántico sea un disco que da la espalda o que reniega digamos de la música que hacía con Deluxe es más si te fijas en los matices sí que hay digamos canciones en el último disco de Deluxe a lo mejor que te pueden dar una pista de lo que podría venir después en ese sentido yo creo que que es un error realmente pensar que yo cambio porque reniego digamos de lo anterior no no simplemente tenía necesidad de hacer una especie de borrón y cuenta nueva me interesa estar siempre en armonía con mi entorno vital y con mi música en el momento que yo haya algo de lo mío que no me que me chirríe o que no me lo crea o que no o que me deje de gustar o que me aburra pues lo voy a cortar yo siempre digo que no me dé por hacer algo que no le gusta a nadie porque lo voy a tener que hacer ¿me entiendes? y probablemente me va a llevar por un camino terrible pero bueno adaptarse a una ciudad como Buenos Aires supongo que tiene su complejidad para mí la tuvo o sea a mí me atrae mucho también ese punto de las ciudades grandes y a mí eso me gusta es algo que bueno no sé si porque yo me crié en Coruña que es solamente una ciudad pequeña de provincia entonces a mí me pone cachondo digamos ese punto de Buenos Aires loco y ese quilombo que dicen ellos yo cuando llego a Buenos Aires me encuentro que es una ciudad tremendamente cultural me encuentro con un montón de gente muy abierta a la conversación al intercambio allí obviamente es un país que conoce la crisis desde hace mucho tiempo y mucho mejor que nosotros entonces cómo se desarrolla la cultura en un contexto de crisis es muy interesante porque se hace muy independiente no depende tanto de esta subvención o la otra y es muy real o sea la gente realmente que se dedica a la música es porque tiene pasión o sea yo una diferencia que noté con América es que en España por lo menos cuando yo me fui ahora no sé si se está tambaleando eso hay una clase media importante musical cosa que en América no veo tanto en América encuentras gente que llena estadios que te puede hacer dos river y tal son grupos argentinos pero no encuentras mucha gente que te llene pues una sala tipo no sé La Riviera o un Joyce Lava entonces hay gente que mal vive de la música y hay gente que vive muy bien de la música sí entiendo que estoy dentro de esa clase media musical pero no sé muy bien por qué o sea he coqueteado a veces con mayor éxito y también es verdad que lo he rechazado en parte también o sea he estado en discográficas grandes pequeñas he tocado en salas para mucha gente en sitios para muy poquita gente y siempre lo he hecho de una forma complementaria o sea combinando digamos todo a todo el mundo le gusta a veces sentir que va mucha gente a un concerto tuyo y que está lleno y que es una fiesta no sé qué pero al mismo tiempo también te gusta tocar en un barcito para 50 personas que se establece una relación más íntima y que que también es necesaria digamos pero yo no sé si uno decide dónde quiere estar para crecer mucho dependes también de muchas cosas ¿no? de pues alguien que invierta que ponga la pasta para no sé qué historia que va a salir publicado por todo no sé en todas las revistas de España y no sé qué eso probablemente te va a llevar a hacer un pacto con algo o sea con alguien que luego te va a quitar independencia a ti porque te empiezan a decir no pues que hicimos esta inversión tenemos que hacer esto ahora tú tienes que hacer esto y hacer esta cosa y salir en esta historia que a lo mejor a ti no te pega mucho no te va entonces bueno sí que de alguna manera cuando dices que no a eso estás bajando a lo mejor tu nivel pues de ingresos así claramente pero al mismo tiempo estás manteniendo una independencia y una libertad y a lo mejor no vas a ser nunca Miguel Bosé o sea que decir pero da igual quién quiere ser tan conocido tan famoso o sea que decir a mí no me interesa especialmente vaya no me molestaría que me llamasen cantautor porque soy un cantautor esa es la verdad claro la connotación que tiene la palabra cantautor en España está un poco denostada parece que que es como creo que está demasiado mal vista respecto a lo bien visto que está el rock and roll por ejemplo que creo que también está demasiado bien visto cuando algo es guay o cuando algo es mola dices que es rock and roll pues eso es una chorrada porque a mí que me digan que camarón es rock and roll no me lo trago porque camarón no es rock and roll camarón es camarón o sea mola mucho más que el rock and roll o igual o menos da igual pero me refiero no me interesa mucho ese concepto de etiquetarlo todo y de definirlo a través de una palabra yo soy lo que cada uno quiera o sea me da igual me refiero claro que soy cantautor también soy un poco rock and roll y un poco todo me gusta pensar que de hecho soy un poco todas las cosas y finalmente uno mismo